Basta con estar algunos minutos en el centro de la ciudad de San Isidro del General para ver el movimiento importante que existe en el servicio express en este cantón. El mensaje de quedarse en casa sirvió para que las empresas que se dedican a los servicios express aumentaran su caudal de trabajo y que muchas personas usan estos servicios a diario en Pérez Celedón. Pues al inicio gracias a Dios nos ha ido muy bien, en realidad hemos necesitado la ayuda de más colaboradores para poder dar un mejor servicio y así deshacer las necesidades de nuestros clientes. Hemos tratado de mantenernos y dar el mejor servicio, también manteniendo las medidas, protocolos y seguridad y todo eso, para la seguridad de cada uno de los clientes y nosotros. Pero en los encargados de este tipo de negocios, también hay conciencia de que cada nivel de apertura también se nota en los servicios que realizan, aunque el uso diario sigue siendo importante. Si ha estado bien, si las últimas veces conforme van ampliando las libertades o las medidas, si ha disminuido un poco lo que son los servicios express y pedidos, me imagino que la gente también sale más o bien, también ya la situación, ya van como pensando un poquito en rendir un poco más de dinero, pero nos ha ido bien, gracias a Dios, y siempre tratar de seguir adelante y echarle frente a todo esto. Otro de los elementos que se notaron en torno a este negocio es que varias personas que lamentablemente quedaron sin trabajo, tomaron la decisión de elaborar como expreseros. La pandemia también deja sus cosas positivas en este sector comercial. Gracias. 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 Gracias.